Fuerte, fuerte vamos a gritar que viva Atena, todo el mundo, todo el mundo, hombres, mujeres, niños, niñas, vamos a gritar bien fuerte a toda la familia que viva Atena Aquí está el grupo musical Los Yacurrula Punta, poejo, muñadrimos,kiej 뽑adas Atena, lari abitan, charla ¡Esa! 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 atractar el poivín de Lugan, cantidad de imóvil no como una rincosa en la chistesa de Lugan el camino, de Lugan el camino de Lugan el camino ой, que, y, y! que no les atracta que pierda la escena que no los vamos a estar en el caso y que es della, de la visión agrita ¡Gracias! 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Carlitos Productions, audio, video, record.